tenemos un bombillo encendido un cadáver encendido ahí está funcionando con el asiento de ahora mismo todo el sistema no hay nada que esté conectado más nada ahora ok el amperaje baja a cero totalmente es variador es inversor y es estabilizador de voltaje modulado también es variador de frecuencia para motor ahora vamos a proceder toma firme para medir los voltajes ahora voy a ocupar la pantalla y agárralo así y saltando si tú quieres agarra así no, solo agarra así vecha como tú puedas bien vamos de con el café y de con el café una toma más completa más innegada usada como puedes ver esto dura un rato para entrar eh cuanto más de lejos toma medica ya así más de lejos más de lejos ok ahora vamos a conectar en aproximadamente unos segundos 2 otra vez con el café y lo conecte aquí con el café y lo conecte aquí otra vez con el café y lo conecte aquí y lo conecte aquí todo se va ahora vamos a trabajar con eso vamos a arrancar en 1 segundo 5, 4, 3, 2, 1 3 vamos en la vanita vamos a poner este bandillo que se vea ok vamos entonces a medir los montajes correspondientes que están entrando primero pero el amperaje DC que estamos utilizando, como pueden ver, estamos usando 1.33 amperes DC. Bien. Voltaje de entrada ahora mismo tenemos 183.7 volts. Podemos usar un panel menos, pero bien, ahora vamos a medir voltaje de salida, tenemos 118 voltios, 0.5, si se puede ver. Ahora bien, vamos a conectar esto aquí, no hay transferencia, se puede conectar un inversor, se puede conectar aquí la CDE, los paneles, en cualquier lugar los paneles, una planta eléctrica y puedo sacarle otra área para lo que sea. Bien. Entonces, ¿qué nos falta más para probar nosotros? Ah, bien. Aquí está la AC que está entrando. Esa es la AC que está entrando, que si desconecto de aquí, se va. Si conecto, está aquí ahí. Y, si conecto, esto de aquí a aquí, con el amperímetro. El amperímetro, el amperímetro en AC, y lo pongo aquí. Y desconecto la corriente. Entonces, ahí estamos trabajando directamente con, con la luz CDE. Si vuelvo y conecto, cero. Ahora bien, una toma más de lejos, toma. Para que se pueda ver las dos cosas juntas. Ok. Aquí. Acércate más. Más, que se pueda leer la lectura. ¿Se puede leer ahí? Que cae lo bueno tú, que como yo tengo 20, oscuro. Ok. Acércate más. Acércate ahora a ver la lectura que está aquí. Eso es. Aquí conecto. Los paneles. Cero. Ahí desconecto los paneles. Es el amperímetro. Ahora vamos a montar el taladro. Vamos a enfocar de lejos. Vamos a montar el taladro. Vamos a quitar el abanico. Para tener mucho control. Entonces, tenemos esto. Bueno, son aquí ahora. Tenemos ahí 6.10 amperes. Correcto. Y el día está nublado. Ya lo tenemos. Cero. Correcto los paneles. Yo conecto. Yo conecto la corriente. Yo conecto aquí. Yo conecto. Yo. 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 Si lo conecto, y cuando lo meto, aquí va, y si lo conecto, se va todo, cuando conecto aquí, es una toma más de lejos que abarca todo, todo todo bien, cuando conecto, en un par de segundos, 5, 4, 3, 2, 1, hay que no rebotar, nada, esto es todo por uno, por uno.